Hola, soy David Chocarro, mi personaje es Santito y sí lleva mucho proceso previo a las grabaciones quedan como dos horas más o menos así que los invitan a que comparten un poquito de la transformación Aquí están transformando a Santito Bueno, todo el castigo que tiene Santito encima la idea es contar un poco la historia de su vida y de la marginalidad que tiene a través de su cuerpo y de todas las heridas que trae, que están los alimentos la ceja que está acá, la cabeza transformarlo a él es adotador Bueno, me estoy transformando en toro ahora Bueno, solamente faltan los dientes de arriba y me los pongo en el set para poder conversar porque si no es bastante incómodo pero nos vemos en el set ¡Vamos! Una sonrisa ¿Cuál es la comida de Navidad? ¿Qué te haces? El Señor orienta Bueno, también Santito hace seis manos y pies Ahora estamos haciendo bien los tatuajes Haciendo el cielo Bueno, yo trabajo con el equipo Lo que está haciendo David Galmeros es incluir, hacer que se fusionen más los tatuajes para que sean más reales que no sean tatuajes muy puestos No se pierdan todo lo que viene en el RECLUPSO No se pierdan todo lo que viene en el RECLUPSO Yo, para salvar a un inocente me convertí en el RECLUPSO